Bueno, ya está aquí en pantalla, ya están ustedes viendo al maestro Ángel Rafael. Maestro, buenos días, bienvenido, titular de su sección de conversatoria, Ángel. Bienvenido. Maestro Jorge, vamos a continuar con las visitas papales. El lunes platicamos de la visita papal a la Filipina, con sus siete millones de feligreses, y el lunes supimos que el Papa Francisco no viene a México. A México. A mí me dio mucho gusto, me dio mucho gusto que el Papa, en una visión de Estado, en una visión seguramente del Espíritu Santo, ¿a qué viene a México? A que lo reciban los políticos de doble moral, la narcopolítica, ¿a qué viene a México? Si es cierto que el Papa mueve las multitudes, aquí en México desde 1979, San Juan Pablo II hizo lo que nadie había hecho en lo político, movilizar a millones de mexicanos. Pero ahora, ¿qué viene? A bendecir la Casa Blanca de Peña Nieto, a bendecir, a bautizar a los hijos de funcionarios de alto nivel, hijos que no son practicantes de la fe católica, pero que aprovechan. Recuerdo que en la visita, en la primera visita del Papa Juan Pablo II en 1979, Miguel Alemán le llevó a sus nietos e hijos a que los bautizaran y confirmaran ahí en Los Pinos. Entonces, sí es cierto, mi respeto y mi admiración para los millones de mexicanos.